That was my veil, that was my time, once held secret, but now lies. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, va a darme tu calor. That was my veil, that was my child, once held secret, but now lies. Te necesito, como a la luz del sol, en este invierno frío, va a darme tu calor. Give back my veil, give back my life, no more secret. You give me life, give me back my veil. Te necesito, como a la luz del sol, en tus ojos en el abismo, donde muere mi razón. Give back my time, no more secret. You give me life, 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 life. ¡Gracias! ¡Gracias!